¿Qué es el club Piedemarca? En diferentes restaurantes, entretenimiento, conciertos, en fin. Así que Alejandro, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo. Y hay un primer aprendizaje que ustedes nos enseñan. Y es, señores universitarios, la gente que está todavía muy joven, deje la pena y atrévase. ¿Cómo es eso? Buenas noches para todos los navegantes. Sí, es como de los primeros pasos que hay que dar en el tema del emprendimiento. A mí personalmente me pasó. Yo era una persona tímida, para hablarle a cualquier persona muy difícil. No le saqué eso a mi mamá, pues que mi mamá haciendo la fila en el banco le habla a todos. Yo no. Ya cuando uno empieza a ver que las redes de negocios son importantes, que el relacionamiento con empresas, con proveedores. Uno no sabe dónde va a encontrar el cliente estrella, o el proveedor estrella, o el socio que necesitaba para su emprendimiento. Hay que empezar a contar la historia en cualquier momento, en una alida, en un bus, en el metro. Pero es que hace, es que está haciendo. Y eso es un poquito dejar la pena y empezar uno a relacionarse para hacer su emprendimiento y de pronto encontrar las personas que uno necesita. Alejandro, usted también enfatiza muchísimo en la importancia de tener una estructura clara, bien organizada. Es correcto. Uno de los grandes errores que cometemos los emprendedores es tal vez por el miedo de uno tener unos costos muy altos, o de pronto el recurso es el limitado. Uno arranca a montar la estructura y uno dice, no, vendedores, no, vendamos nosotros. De pronto uno no tiene la habilidad de vender. O administradores, no, administremos nosotros. De pronto uno tiene la habilidad de administrar. Es darle a la empresa lo que necesita desde un principio. Obviamente, pues, teniendo en cuenta que la capacidad y hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede llegar la empresa. Pero no ser muy amarrados en ese tema, sino, vean, esta es la estructura que necesitamos para empezar a operar y facilitarle eso. Alejandro, ustedes en Piedemarca enfatizan muchísimo en la importancia de hacer alianzas. Pero dicen, ojo, alianzas sí, pero formalizadas. ¿Cómo es eso? Entonces, cuando uno está, hay dos formas que uno no debería hacer negocios o hacer alianzas. Ni cuando está uno contento, ni cuando está triste. Sino tener un estado de ánimo muy neutral. Cuando uno está muy contento, todo es bacano, no, vamos a hacerlo así, listo, firmamos un documento. No, ¿para qué? Dejemos eso así, lo vamos mirando en el camino. O cuando uno está aburrido, también hace las cosas malas. Desde el principio, dejar las cosas muy claras. Están las funciones, esto es lo que vamos a llegar, vos llegas hasta aquí, yo llego hasta acá, vos me das esto, yo pongo esto. Y así, dejar todas las cosas muy claras y muy formales desde un principio. Alejandro, acá le presento a Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas de base tecnológica. Y Liliana le va a hacer unas preguntas, pero también ella tiene ahí el chat, donde la gente que nos está viendo a través de este canal de YouTube, pues también nos está formulando algunos interrogantes para usted. Adelante, Liliana. Bueno, Alejandro, bienvenido y quisiéramos saber, ¿cómo te ha apoyado el ecosistema de emprendimiento de Medellín? Yo creo que los emprendedores en este momento tenemos esa ventaja, especialmente en Medellín, pues no conozco los otros ecosistemas de emprendimiento, el de Medellín lo conozco un poco mejor. Y hay apoyos de todo tipo, uno muchas veces ni queda, necesita la plata, necesita una asesoría, necesita un direccionamiento. Nosotros hemos participado con Créame, el programa de aceleración que nos dio como un vuelco en el modelo inicial que necesitaba, pues que estábamos formando y con estos asesores y con la experiencia obviamente de emprendedores y empresarios ya, que han pasado por muchas etapas. Dije, no, el direccionamiento debe ser enfocado en este tema o le recomendamos hacer esto. Y eso le va dando a uno esa estructura de la que hablábamos, que es la que se necesita en un principio y la que uno necesita para que las cosas empiecen a funcionar. ¿Cómo lograste cambiar el modelo de negocios? ¿Cómo lograste avanzar, transformar ese modelo de negocios para hoy tener lo que es Pie de Marca? Pues hemos cambiado el modelo por ahí unas tres o cuatro veces desde el 2012 que arrancamos. O sea, arrancamos con una visión, con una estrategia. En el 2013, 2014 que participamos de la aceleración hubo como un quiebre y también volteamos un poquito el modelo de negocio. Desde un principio, con la misma premisa del principio, medios de publicidad alternativos, que el que reciba la publicidad se sienta muy bien, pero cambiándole como el enfoque. Y a partir del año pasado empezamos con un enfoque más en los universitarios. Ese público lo vimos muy desapendido, vimos que son muy abiertos a ideas nuevas, a recibir publicidad desde que tengan un beneficio. Y ahí es como hemos hecho ya como el último enfoque que le estamos dando a la compañía. David Rivera quiere preguntarte, ¿por qué escogiste el público objetivo a las universidades y si este sí es rentable? Es rentable, yo a los universitarios lo que les doy es beneficios. ¿Por qué lo escogimos? Por lo que les comentaba. Es un poquito un público desatendido, para consumir medios tradicionales es difícil, pues los universitarios están como en su mundo y tienen sus cosas y su enfoque. Entonces llegarles es difícil por algunos medios, son muy consumidores de tecnología. Entonces es más enfocarse en ese punto. Y es rentable, claro, todas las empresas están súper interesadas en este público. Son las personas profesionales del futuro, los consumidores principales del futuro. Entonces es un público muy interesante. Alejandro, mirando de frente a esa cámara, la de la izquierda que lo está cogiendo así completamente de frente, usted va a dar su pitch. ¿Por qué es importante que hagan negocios con ustedes? A ver, nosotros somos una empresa muy joven. Como les contaba, hemos cambiado el modelo unas tres veces. Estamos ya muy enfocados, queremos generar alto impacto en el público que recibe nuestra publicidad. Lo hemos generado con fotocopia gratis, lo estamos generando. Todos los días vamos generando como ese granito de arena para esta montaña que queremos. Nos consideramos una empresa con buen potencial, con mucho potencial, donde podemos aportar mucho no solo a la sociedad, sino a Colombia y expandirnos en un futuro, que es la idea. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta maratón de negocios en tu mundo. Y ahora Liliana nos va a dar cuál es esa gran conclusión de esta conversación que teníamos con este emprendedor de pie de marca. Bueno, Alejandro nos da muchos aprendizajes, pero uno muy importante es cómo administrar el relacionamiento estratégico. Y definitivamente es que el networking o la administración de nuestras redes es fundamental para avanzar y crecer en nuestro modelo de negocio y nuestros objetivos. Él nos contaba cómo es importante tener preparado nuestro pitch, nuestra historia, nuestra carta de presentación, en pocas palabras que dejemos conectado a la otra persona, al interlocutor, para que luego nos dé una reunión, donde podamos ampliar nuestra empresa y nuestro modelo de negocios. Entonces, administrar las relaciones, administrar estratégicamente las redes de contactos, lo que denominamos como networking.